Gracias, muchas gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV y como todas las mañanas nos vamos a la capital de los Estados Unidos. Y de nuestro servicio informativo de La Voz de América nos acompaña Belén Mora desde Washington DC y la tienen ustedes en pantalla de EVTV y nosotros encantados de recibirte y de tenerte esta mañana con nosotros. Belén, buenos días. Buenos días Carlos, un saludo a la audiencia. Bien, lo primero, bueno, hoy es 11 de septiembre y entendemos que habrá una agenda a las 8 y 46 minutos en la llamada Zona Cero, zona donde estaba ubicado el World Trade Center, pero también hay una serie de actos en otras ciudades como lo hay en la zona donde cayó el vuelo 93 y el presidente Donald Trump al parecer estará por allá. ¿Qué puedes compartir con nosotros en ese sentido? Así es Carlos, 11 de septiembre, como hace 19 años, se recuerda esta fecha tan importante para los Estados Unidos que cambió Estados Unidos y cambió el mundo también, hay que decirlo. Una serie de actos están previstos para el día de hoy, el presidente Donald Trump y el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, estamos hablando de Joe Biden, ambos estarán en Pensilvania, donde tendrá lugar uno de los actos de conmemoración que tendrá lugar el día de hoy. Como bien mencionabas, va a ser en la zona donde cayó esta aeronave, estamos hablando del vuelo 93 y el presidente Donald Trump va a estar en ese lugar para participar de los actos conmemorativos. A diferencia de los años anteriores, donde el presidente Donald Trump ha ido al Pentágono, donde es otro de los sitios emblemáticos y ya históricos, digamos, hay que decirlo, donde también se produjo otro de los ataques, también allí va a haber un acto de conmemoración. En los últimos años el presidente ha ido a este acto aquí en Washington, hay que decirlo, en Virginia, para conmemorar esto y para acompañar el sentir de los estadounidenses en este sentido. Por otro lado, el vicepresidente Mike Pence y su esposa estarán en Nueva York, donde también tendrá lugar el acto central de recordación de los 19 años que ocurrió el ataque al World Trade Center aquí en los Estados Unidos. Y esas son algunas de las informaciones que podemos compartir respecto a los actos conmemorativos que tendrán lugar el día de hoy. Así que vamos a estar aguardando y esperando, por supuesto, las reacciones y la presencia de las autoridades en estos actos que tendrán lugar el día de hoy. Ciertamente, amigos. Y, por supuesto, en relación a lo que va a ocurrir en la ciudad de Nueva York, la información que hemos obtenido da cuenta que, por supuesto, tendrá todas las características de disposiciones sanitarias para evitar, pues, el tema del contagio del COVID-19 y el tema de la lectura de los nombres ser agravado, etcétera, etcétera. Pero hay otra agenda importante de asuntos que se desarrollan en la capital o desde la capital de la nación, que Belén comparte con nosotros de inmediato. ¿Qué otro punto tienes en la agenda de hoy, Belén? Por supuesto. Y estamos hablando de lo que también hace a la situación aquí de Estados Unidos, como bien mencionabas, por la pandemia de COVID-19. Recordemos que el país ha sido grandemente impactado a raíz de esto, especialmente en la economía. Y existe gran perspectiva acerca de que se pueda aprobar un paquete de ayuda financiera para gran cantidad de la población. Estamos hablando de millones de personas que han perdido sus empleos. Pero también, digamos, de estadounidenses que están esperando una ayuda por parte del gobierno para ir movilizando y reactivando un poco la economía, que si no se hace de esta manera, expertos hablan de que podría entrar en una recesión profunda Estados Unidos. En este sentido, no se ha logrado un acuerdo. El Senado no logró aprobar un nuevo paquete de ayuda financiera por un importante monto que está previsto, que los estadounidenses están esperando. Recordemos que la Casa Blanca y que también legisladores en la Cámara de Representantes estaban en negociaciones para la aprobación de un paquete de ayuda financiera. No se dio un acuerdo inicialmente, posteriormente se habló, sí, de un acuerdo. Esto pasó al Senado. No obstante, el día de ayer el Senado no pudo finalmente aprobar este paquete de ayuda financiera. Así que hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa, Carlos, en relación a este tema, ya que existe gran expectativa acerca de un nuevo paquete de ayuda financiera, no solamente para trabajadores aquí en Estados Unidos, sino también para pequeñas empresas y otras personas que están aguardando ese impulso financiero por parte del gobierno general. Una pregunta que tengo para usted de carácter gastronómico, mi querida Belén. ¿Usted ha comido arepa? Sí. Ah, pues Camela... Sí, en Estados Unidos y realmente son deliciosas. Bueno, Camela Harris comió arepas ayer, estuvo de visita en el sur de la Florida y visitando la ciudad de Doral, que es la ciudad que se cree tiene el mayor índice de venezolanos. Se metió en un restaurante de arepa, pero también habló de lo que es el plan para América Latina, especialmente Cuba y Venezuela. ¿Ha habido alguna trascendencia de sus declaraciones allá en la capital de la nación? Por supuesto. No solamente lo que mencionó la candidata a la vicepresidencia por parte del Partido Demócrata. Recordemos que también el candidato, el ex vicepresidente Joe Biden, estuvo hablando y refiriéndose a esta situación de Venezuela y de Cuba y sobre todo a las políticas que la administración del presidente Donald Trump ha tenido, digamos, en los últimos años en relación a Cuba, pero específicamente también habló de Venezuela. Por supuesto que esto ha tenido una trascendencia aquí en Washington. Estamos hablando de que es un año electoral, un año importante, y estamos hablando de que alrededor de 100.000 venezolanos van a poder votar aquí en los Estados Unidos en las elecciones del 3 de noviembre. Recordemos también que el estado de Florida es un estado muy importante en lo que hace al tema de las elecciones. Es un estado conocido como un estado bisagra. Así que hay que estar muy atentos acerca de cómo impactan estas políticas que, bueno, en este caso, los candidatos del Partido Demócrata también están hablando, están apuntando hacia América Latina. Y cuando hablamos de América Latina, estamos hablando específicamente hacia Cuba y Venezuela. Finalmente, regálenos un abreboca de lo que será Venezuela 360 y foro este fin de semana que transmitimos para toda nuestra audiencia en EBTV. Por supuesto, a no perderse, en Venezuela 360 tenemos una entrevista con Renzo Prieto, quien es un parlamentario opositor en Venezuela que recientemente fue una de las personas liberadas, digamos, por el gobierno en disputa de Venezuela. Una entrevista con nuestra compañera Adriana Núñez Trabascal, desde Caracas, quien pudo conversar con él y reveló detalles acerca de cómo fueron sus meses, esos meses de encierro y todo lo que significó. Y, por supuesto, también cómo es su vida el día de hoy que está, digamos, está fuera de prisión, ya no está encerrado. Sin embargo, sí está teniendo medidas de casa, digamos, por cárcel. No obstante, él desarrolló o su familia desarrolló todo un sistema donde él, por ejemplo, no pasa dos noches en un mismo lugar, entre otros detalles, por motivos de seguridad y también por otras razones que nos cuenta en esta entrevista que brinda a Venezuela 360. Por otro lado, en foro vamos a estar, continuamos con esta serie especial que tiene foro en la previa a las elecciones aquí en los Estados Unidos. Vamos a estar de la situación, por supuesto, de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Así que, a no perderse ambos programas este fin de semana. Bueno, le envío un abrazo, que tenga excelente fin de semana y estamos conversando en las próximas horas para la agenda informativa desde la capital de la nación. Gracias, Belén. Por supuesto, muchas gracias, Carlos. Un saludo a la audiencia. Amigos, Belén Mora, de nuestro servicio informativo de la Voz de América, directo desde la capital de la nación, desde Washington, D.C. Ya lo saben, Venezuela 360, con una entrevista con el diputado Renzo Prieto y foro tiene el trabajo que viene realizando desde ahora y hasta antes del 3 de noviembre, todo lo que significa la carrera por la Casa Blanca. Y, ¿de qué les tengo yo que hablar a ustedes? De los servicios médicos. Voy a agarrar esto que tengo aquí porque a mí me encanta poder leer de manera textual esto de lo que significa UR Care para todos ustedes. UR Care es mucho más que una póliza de seguro. UR Care es un plan de afiliación que por solo 99 dólares mensuales, usted puede afiliar a cuatro personas a este servicio médico con derecho a consultas ilimitadas, consultas ilimitadas para estas cuatro personas que no necesariamente tienen que ser de su grupo familiar. Pero adicionalmente, de esas cuatro personas que tienen ese costo de 99 dólares mensuales, usted va a tener acceso a otros procedimientos con un 10% de descuento. Ginecología, colocación de plama, laboratorio, rayos, X, todo eso en un solo lugar. Una clínica de venezolanos para atenderlos a todos. Aceptamos los seguros más importantes. Y, además, hemos recibido un equipo de última generación con tecnología de punta para hacerle en solo 10 minutos una prueba que le entrega los resultados del COVID-19. Le toman una pequeña muestra de sangre. La muestra de sangre es colocada en este equipo, reitero, de última generación. Trabaja con los reactivos. Y a los 10 minutos tiene usted doble resultado. Una, es posible que usted haya sido un paciente asintomático, que haya sufrido el COVID-19 y ni siquiera se enteró, se lo revela ese examen. Y si no lo tiene en el momento, también se lo revela ese examen. Por eso yo les invito a que ustedes entren en nuestro sitio en internet, www.urcarecenter.com, como está escrito en pantalla, y se entere de todas, de todas las posibilidades que tenemos para usted en una medicina de avanzada, una medicina familiar, una experiencia distinta en materia de salud. You are care. Somos una clínica de venezolanos para todos ustedes. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.